Totaxio Hola baby Hola baby Buenas Hola señorita, como estas? Mucho gusto David Señorita, por aqui es el de que queda un espada de masaje Yeah Diablo señorita Dime Pero aqui es el de que queda un espada de masaje Un espada de masaje Si Alla abajo Abajo? Abajo? Para donde esta ya? Si tu parejo aqui Alla abajo Un masaje? Si Me pregunto este, no, no se Por aqui un espada de masaje No, no No sabes? No sabes? Segunda pregunta este Por quien estas por aqui? Estas solita? Si, estoy solita Que vives por aqui cerca o estas de turistas? De turistas Si Si No, lo que pasa es que me hablaron muy bien de un espada de masaje Y me trajo masaje Porque me siento un poco agotado Porque Tengo un viaje de 5 horas Si me entiendes? No se Queria tener un masaje Bien 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 Espectacular La playa es tan bacana Como el de hecho Pero luego Hola 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 ¿Me escuchaste? Si, eso creo Si? Si Bueno, te comento Yo tenia un masaje No se Me colabora Porque sales asi Como mi amor? Así como estas? Como estoy? Si Cuanto calzas? 48 48 Si Como me gustan 48 Jajajaja Por que lo dices? Jajajaja Jajajaja Me estas intimidando Andas solita por aqui? Si solita Si Tengo una novia pero Llevo conmigo anoche Pero digamos A tus brindas Tu sabes pero Que no aguanto el trote Y se fue con las mismas ahorita atrás Como? Osea Llevo conmigo anoche Y cuando estaba en la noche No aguanto el trote Y se regreso enseguida Osea Jajajaja Tú me entiendes Si te entiendo perfectamente Porque andas con una mujer asi Con un hombre como tu Remy que Si? Desayuna en una cocina en una cocina Toda hora en la cocina Jajajaja En serio? En serio Mmmmmmm Hombre como va a hacerlo No todas las mujeres tienen ese Ese que? Ese placer Ese placer Ese placer para que toque así de grande si no te debes salir de arriba no, para que te des cuenta no debemos ni trabajar no, no mantienes si, me estás sabiendo todo así porque no me haces el masaje de tu mejor dicho no sabes si eres experta con el final feliz ajá y con Miriam que suena podemos alquilar una cabaña una cabaña me suena, me está gustando la idea me está gustando así que no sé que me dices, si ves vamos o tienes otro plan o tienes que ir a cumplir no sé si nos da el ronto pena salir conmigo así porque es la primera vez que nos vemos no, no se va bien te gustaría demasiado que tanto del 1 al 10 no importa sin palabras verdad y entonces estamos de hecho a lugar por aquí como se llama esto aquí no se, como se llama no se, como se llama está bueno entonces acá porque ya no vamos y 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 ya no sabes como que va a cumplir con un salido claro Gracias.